Módulo académico de aprendizaje hidráulica y neumática En la actualidad, la necesidad de aumentar la eficiencia de las tareas en el sector transporte debe sustituir la fuerza muscular y la habilidad manual por la fuerza y precisión mecánica. No obstante, sustituir actividades manuales por dispositivos mecánicos y neumáticos solo es un paso dentro del proceso de automatización de las tareas ejecutadas dentro del proceso productivo y logístico. Este paso va encaminado, al igual que otros muchos, a obtener el máximo provecho con un costo mínimo. El conocimiento, utilización y selección de los dispositivos adecuados en cada caso será la forma de evitar que la adquisición errónea de costosos equipos o tiempos perdidos en su mala gestión encarezcan el producto de forma desproporcionada. Visto a largo plazo, esta perspectiva advierte una tendencia regresiva en el número de empleados administradores de equipos de transporte que carecen de conocimiento en la gestión de los dispositivos que involucran potencia en el movimiento. Por lo anterior, en la industria se utilizan tres métodos para transmitir potencia de un punto a otro. Una es la transmisión mecánica, a través de ejes, engranajes, cadenas, correas, etc. Otra es la transmisión eléctrica, a través de conductores y por último la energía del fluido, que es transmitida a través de líquidos o gas en un espacio confinado. Este módulo está enfocado al análisis de estructuras con sistemas hidráulicos y sistemas neumáticos, donde usted comenzará con una revisión de sus características para comparar las ventajas y desventajas. Luego hará una selección de los dispositivos involucrados para lograr un manejo seguro de estos. Y para ello, se han concebido y diseñado tres unidades didácticas. La primera denominada, identificando sistemas hidráulicos y neumáticos. La segunda, conocimiento de sistemas y dispositivos neumáticos. Y la tercera, conociendo los sistemas hidráulicos.